Estamos en Radio Milenia a través de los 15.30. Bueno, estamos en Radio Milenia a través de los 15.30, en amplitud modulada. Estamos desde la capital de la República, de Lima, Metropolitana. Bueno, vamos a abordar varios temas que están relacionados con no solamente las comunidades campesinas, en el caso de la provincia de Huaral, sino también con lo que viene ocurriendo específicamente en una comunidad campesina y está ubicado en el distrito de Aucayá. Vamos a tratar ampliamente de ese tema, hemos tenido comunicación distinta hacia nuestra cabina, bueno, tenemos información y también tenemos algunos datos que nos proporcionan desde diferentes puntos a través de la red social. También los interesados pueden llamarnos a esta línea directa, a la línea celular, puede ser a la línea central que ustedes conocen de la radio, pero principalmente a la línea celular. Podría ser al 946-548-613. Hay una serie de hechos que se vienen dando en diferentes lugares, en diferentes comunidades. Hoy vamos a conocer algo más en relación a lo que viene ocurriendo en Aucayama. Nos dicen que hay elecciones en esa localidad, específicamente en la comunidad campesina. Entonces nosotros queremos tratar esos temas, vamos a abordar esos temas tan importantes de lo que ocurre en las comunidades campesinas. Pero no solamente eso, hoy le anunciamos que estamos en simultáneo con los 90.7 de la frecuencia modulada en la provincia de Guaral, así como también estamos en simultáneo con los 104.7 de la frecuencia modulada para los distritos de Pacarao, Santa Cruz de Andamarca, Atavío, Salto, y transmitiendo desde la capital de la República en Radio Milenia a través de los 15.30 de amplitud modular. En breves instantes vamos a estar...